Música 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 Oye porque reflaunt se fue otaku Música 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 Imagina usted que quería cogerle las cuerdas a reflaunt ¿Dónde está? ¿Dónde está encima? Música No, pero usted retraso En algún lugar En un lugar Tan especial Música 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 Ayuda Música 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 O sea, ya, 60 veces es lo normal, así, ya, solo digo eso, solo digo eso. Necesitamos mal. Sí, ahorita estás ahogando con Londoño y con Diego, y Londoño es bueno. Sí. Londoño perfectamente puede llegar a ser igual que One Piece. Ah, pero es que eso ya es otra categoría, eh. Puede ser bueno de eso. No lo hagan a bien. No, men, es que yo ya tengo muy mal aim. Men, es que, es que el aimbot comparado el de Xbox con el de PC, con Mando, es muy distinto. Ahora los de PC con Mando tienen mejor aim. Obvio, ya quitaron el aim assist. Men, no digo nada, porque reflu primero se toma. Gua, tío. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!